Parece que al final vamos a tener boda, ¿eh? Me he cruzado con Susana esta mañana cuando se iba. Sí, se ha quedado a dormir. Que me alegro mucho de que os vaya bien, de verdad. Aunque vaya ridículo hice el otro día con las ensayimadas, ¿eh? ¿Qué va? Si estabas buenísimas. Ya, lo que pasa que tampoco venía a traeros el desayuno. Venía a hablar contigo. ¿Y qué querías decir? Que siento mucho todo lo que ha pasado. Que si pude dar marcha atrás te juro que lo haría. Bueno, me voy. Espera. Si lo de Álvaro no hubiese resultado una estafa, ¿estarías aquí? No. Estarías con él. Es que estaba tan enfadada contigo... Que te enamoraste de él, ¿no? No, me confundí. Pues lo hiciste muy bien. Porque todo el mundo se lo creyó. Entiendo que querías castigarme, pero las cosas no siempre son tan sencillas. Sí lo son. Pasé mal momento y me cambiaste por otro. No hay ninguna posibilidad de que vuelva contigo, Sara. Te agradezco la sinceridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.